Hola, somos Navarronero y Cabotella. Vamos a tocar un chemazo, ¿vale? Mi leche es solo un copal, que no me va a dar, que te di que compáis, que te di que un ron, que no echan otra leche. Oh no, un toleo que parece amigo, hay que besarlo muy bien. Ay, ay, las opciones me te la pata, tío, que todo sea mayor prevé. Y ni te que comer, no hay que hacer. Sí, sí, invitarles a comer. En la pina de albamos con champán. Sí, sí, tomamos con champán. En la pina de albamos con champán. En la pina de albamos con champán. No, no, no es toleo que parece amigo, hay que besarlo muy bien. Ay, ay, las veces me te la pata, tío, que todo sea mayor prevé. No, 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 no. No, 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 no.